Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Lo más importante del vídeo lo voy a decir al principio y es que Supercell ha confirmado que este año va a haber dos juegos nuevos En concreto lo que ha dicho es que esperan sacar uno o dos juegos en beta durante 2019 Y que luego finalmente saldrán globales o no en función de la repercusión que tenga la beta Pero siguiendo el orden cronológico de la publicación voy a dejar esta parte para el final Aunque ya os digo que no hay mucho más que comentar al respecto de esto Lo digo porque si tú eres una persona que ha encontrado este vídeo de rebote o simplemente porque alguien se lo ha compartido Quiero que sepas que este vídeo está hecho para mis suscriptores actuales Los 176.000 que ya tengo porque son suscriptores que están interesados en Brawl Stars Que es el juego que a mi me gusta y por ello el resumen de esta carta está hecha solo para Brawl Stars Es decir solo os voy a hablar de lo que dicen de Brawl Stars También comentaremos alguna cosa más pero muy por encima Todo lo que tiene que ver con Clash of Clans, Bomb Beach y todo lo demás que han comentado Lo podéis leer vosotros mismos en la carta y os voy a dejar el enlace en la descripción Vamos a empezar con la carta que son 4 páginas y quiero ir lo más rápido posible para que el vídeo no se haga muy largo El título, mi opinión sobre Supercell 2018 y las cosas que espero para este año Por Lika Pananem, CEO de Supercell No sé si he dicho bien el nombre, me vais a perdonar si lo he dicho mal Y empieza así Muchos de ustedes, nuestros jugadores han estado ansiosos por saber sobre lo que estábamos haciendo dentro de Supercell Nunca nos ha gustado mucho el tema de las relaciones públicas Lo sabemos, vale Los que hemos sufrido la beta de Brawl Stars sabemos que el tema de las relaciones públicas no es vuestro fuerte Aunque tengo que decir que desde la salida global habéis mejorado bastante En cualquier caso, dice que le ha parecido buena idea escribir esta carta Para escribir un poquito lo que sucedió durante 2018 y lo que le entusiasma para el nuevo año Empieza con Brawl Stars Cuando comenzó el año, Brawl Stars ya había estado en beta por un tiempo En concreto desde junio, te lo recuerdo yo por si se te había olvidado No habíamos lanzado un juego nuevo desde 2016 Dada la brecha tan larga, todos estaban muy ansiosos por la salida de Brawl Stars Supongo que incluso hubo una presión autoimpuesta dentro de Supercell para hacerlo Esta es precisamente la razón por la que estoy tan orgulloso de que el equipo de Brawl Stars Se tomara todo el tiempo que necesitaban para llevar el juego a donde creían que sería de calidad Así es como todos queremos que funcione Supercell Solo debemos lanzar juegos que sean las mejores experiencias posibles para nuestros jugadores Juegos de los que estamos orgullosos Si esto tiene que llevar tiempo, que sea así También dicen que con Brawl Stars han querido hacer como una especie de cambio Y centrarse en escuchar a la comunidad Esto es una explicación muy larga que yo he resumido Pero básicamente a través de Reddit se han hecho muchas cosas que la comunidad pedía Sobre todo en el tema de mapas Muchos de los mapas que hay actuales dentro del juego los ha hecho la comunidad De hecho en muchos mapas podéis observar como sale el nombre de una persona Porque si tú haces un mapa, lo colgas en Reddit y a la comunidad le gusta Finalmente lo sacan en el juego y ponen tu nombre dentro del juego No sé si alguna vez os habéis fijado pero algunos mapas tienen el nombre de una persona El equipo de Brawl Stars quería lanzar el juego junto a la comunidad que había estado con ellos durante la beta Entonces invitaron casi a 100 creadores de contenido de todo el mundo, de todos los países A nuestras oficinas el 12 de diciembre para lanzar el juego a nivel mundial Y pone un hipervínculo, una dirección de enlace de YouTube Donde se puede ver un vídeo de 15 segundos de lo que ocurrió allí Os recuerdo que en mi especial 50.000 suscriptores fue ese viaje Así que si queréis ver lo que ocurrió allí pues tenéis un vídeo más extenso Pero voy a dejaros el enlace en la descripción a este vídeo Porque además está en oculto Y quién sabe si algún día a ese vídeo le fueran a borrar Si queréis lo veis Por cierto, si entráis a ver ese vídeo Veréis que hay un cabezón que tapa la cámara Que es Spiuk ¿Vale? O sea, soy yo el cabezón que está tapando Nah, un poquito la cámara Continuamos Por cierto, en mi especial 50.000 suscriptores Yo os aconsejo que le veáis Porque es mi viaje a las oficinas de Supercell Y fue flipante Pero flipante es poco Quiero agradecer a todos los innumerables jugadores Y creadores de contenido que creyeron en Brawl Stars Y han estado con nosotros desde los primeros días Desde un largo y divertido viaje de Brawl Stars juntos Aún es temprano Pero estamos muy emocionados Justo después del lanzamiento Brawl Stars fue el juego número uno El juego más descargado En más de 50 regiones Incluidos algunos grandes mercados asiáticos Como Japón, Corea y Taiwán Uno de nuestros sueños siempre ha sido ser la primera compañía de juegos Verdaderamente global Por lo que esto ha sido alentador Es decir, quieren ser los primeros a nivel global Y no lo son Pero quiere decir pues que ha estado bien Porque a ver, Supercell lo peta mucho en Occidente Pero en Asia no tanto Aunque Clash Royale en Asia creo que está muy fuerte Con el equipo de Nova y todo eso Pero bueno, yo creo que se hace referencia Pues eso, a que en Occidente quizás sí que ha tenido un poco más de éxito Que en Asia Donde juegos como Arenas Valor O juegos que en Occidente quizás no hayan sido tan 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 potentes Allí sí que lo han petado bastante En Asia se mueve mucho el tema de los MOBA Por eso Brawl Stars creo que lo puede petar muchísimo Porque va a tener el mercado asiático En el momento en el que escribo esto 80 millones de personas han jugado a Brawl Stars Y su calificación promedia es de 4,5 sobre 5 estrellas Yo juraría que la app Store en la mía, ¿vale? Tiene un 4,8 o un 4,9 Pero bueno, aquí pone 4,5 Supongo que sea una media Lo cual es increíble Finaliza Aún más increíble Es que el juego no ha sido lanzado en China Lo que esperamos hacer más adelante durante este año Va a ser un pelotazo brutal Cuando este juego salga en China Sobre todo para ellos En cuanto a los juegos de Brawl Stars Acaba de tener su primer torneo en vivo Vale, es que está en inglés, lo he traducido yo Cuando habla de los juegos Se refiere a los sports, ¿vale? Y está hablando del primer torneo que han hecho Correspondiente a la SL En Dortmund, Alemania Y que ha sido un éxito Y poco más que decir sobre este tema Después de esto se dedica a hablar de otros juegos Habla de Clash of Clans Habla mucho de Bomb Beach Creo que tienen preparado algo tochísimo para este año Yo no juego Bomb Beach Pero si te interesa Pues ahí te lo dejo Y también habla de que De que han abierto una oficina nueva en China Para hacer, yo que sé Trabajos desde allí Directamente ¿Qué espero para 2019? Esto es la parte que a mí más me gusta Y no voy a leer la carta tal cual Porque es un poco Rollo Lo voy a explicar con mis palabras Dice que en cuanto a 2019 Hay mucho que le entusiasme En Brawl Stars Ya que este tendrá su primer año Como juego sacado a nivel global Y luego dice Luego dice en uno de sus párrafos Que a ellos les gusta tener pocos trabajadores Porque consideran Que el hecho en sí De tener pocos trabajadores Y ser más una piña Hace que surjan ideas Mejores Que si tienes un gran equipo de trabajo Pero que por otra parte El problema que tienen Es que por mucho que tengan buenos trabajadores Que tengan mucho talento Y que trabajen muchas horas Está digamos Limitado el contenido Que pueden llegar a sacar La velocidad a la que pueden sacar contenido Porque sus trabajadores Pues no dan para más Pero que no quieren meter más gente Porque el hecho de meterla Considera que Pues que Es menos eficiente A la hora de De tener buenas ideas También dice Hemos dado los primeros pasos Para mejorar esto Nos hemos asociado Con algunos estudios externos Con talento Que nos ayudarán A crear más Y mejor contenido Hemos creado herramientas Y tecnología Que nos ayudarán A crear contenido De manera más eficiente Y hemos aumentado Ligeramente El tamaño De los trabajadores En nuestras oficinas Para poder servirles Mejor a todos Lo que esto significa Que para un juego Como Brawl Stars Por ejemplo Es que se aseguren Como Con más frecuencia Nuevos skins Y nuevos entornos Cuando dice nuevos skins Es pues la cantidad De skins Que están saliendo Recientemente Y cuando dice entornos Pues yo me imagino Que se refiere Más bien a El año lunar Que está activo Recientemente O a La temática navideña Que nos metieron Por navidades Y por último Ya para finalizar Y no menos importante Hay por supuesto Muchos juegos nuevos En las obras Todos en diferentes etapas Algunos están Algunos están Bastante cerca De un estado En el que Podríamos imaginarnos Probándolos En una fase beta Otros están Algo más lejos Como de costumbre Muchos de ellos Serán asesinados Antes de que Alguien fuera de Supercell Los vea Pero con un poco de suerte Deberías de ver Un juego O dos De nuestros juegos nuevos En beta Este año Y luego Depende de ti Si hay suficientes juegos Si hay suficientes jugadores Como en los anteriores Lo sacaremos A nivel mundial Y finaliza la carta Bueno En verdad La carta Continúa Porque nos habla De varios proyectos Que tienen más en mente Pero no son relacionados Con la industria De videojuegos Así que no lo voy a traer En este vídeo Como ya he dicho Al principio del vídeo He centrado el resumen De la carta En todo lo que tiene Que ver con Brawl Stars Todo lo que se habla De Brawl Stars Está aquí metido Pero también hablan De muchos juegos También hablan Del dinero que ganaron En 2018 Lo cual yo no lo he querido meter Porque a mi el dinero Que hayan ganado No me parece lo más relevante Pero tienes el link En la descripción Si lo quieres consultar Pero ya os doy un dato En 2018 Ganaron menos dinero Que en 2017 Cosa lógica Si en 2017 Si en 2018 No sacas ningún juego ¿Vale? Porque ya En Clash Royale Salió en 2016 Ya llevabas mucho tiempo Sin sacar juego Y por eso ya tocaba Aparte de la carta Que Estoy flipando De que nos digan De que este año Pueden salir dos juegos En beta Porque coño Si de Clash Royale A Brawl Stars Pasó tanto tiempo Aunque en verdad No pasó tanto tiempo Porque la beta De Brawl Stars Salió en 2017 Y Clash Royale Salió en 2016 Lo que sí tardó mucho Fue la fecha De la salida global Por ello Yo pensaba Que este año No tendríamos Una beta nueva De Supercell Porque pensé Que querrían estirar Más Brawl Stars Pero parece ser Que la dinámica Del desarrollo De los juegos De Supercell Está cambiando A respecto De lo que ya conocíamos Hasta ahora Y es muy probable Pues que Dice que dos Al menos un juego Va a salir este año En beta Y si estamos en 2019 Viendo lo que tarda En Brawl Stars No creo que Global De ese nuevo juego Salga en 2019 Nos iríamos con 2020 O vete a saber Porque yo ya he vivido Una beta Muy larga Yo empecé a jugar Y a subir al canal A Brawl Stars En junio de 2017 Y no me vuelven A pillar en otra Porque yo Lo he pasado mal Vale Ahora ha salido El juego global He crecido 100.000 suscriptores En un mes No hay de que quejarse Pero Ha habido momentos Difíciles Y complicados Y Yo he seguido Peleando Todos y cada uno De los días Por este juego Que finalmente Me está haciendo crecer Y nos está apasionando A todos Pero no me pillan En otra Lo que he pasado una vez No lo he pasado dos Ergo Si sale el nuevo juego De Supercell Y me gusta Que seguro Que me gusta Estoy seguro Pues Lo probaremos Lo subiremos al canal Y quizás Le hagamos Un mantenimiento En plan Subir un video Una vez a la semana Pero nada de video diario Como hice con Brawl Stars Así que nada chicos Dejarme en la caja de comentarios Si os ha gustado el video Para saber si Este tipo de contenido También os gusta Me parece bastante interesante El tema de la carta Y creo que Casi nadie se ha enterado De que la han publicado Creo que es una información Que a muchos os puede interesar Y por eso el video De hoy Es de esto ¿Vale? Y nada chicos Por mi parte Ya está todo dicho Yo me despido Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Chao gente! ¡Suscríbete al canal!